Ley General para Personas con Discapacidad La ley garantiza a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y oportunidades. Y validar lo que son los derechos de las personas con discapacidad y su acceso a una serie de derechos que les corresponden, por ejemplo, el de educación, el de salud, el de ser considerada una persona en toda su potencialidad, en el que podamos atender en los servicios que se corresponden. Entonces la ley lo que hace es consagrar lo que manda la Constitución Política del Estado, pero además la Constitución dedica un capítulo específicamente para las personas con discapacidad, reconociendo que existen, pero además que son diversas. Esto se ha realizado en la Asamblea Legislativa, consensuando con los diferentes sectores de personas con discapacidad, sean motoras, visuales u otras. Es por eso que nuestro hermano presidente ha priorizado esta ley y bueno, pues gracias a Dios en estos días se está dando cumplimiento de los diferentes ministerios. La ley en su aplicación es absolutamente un mandato para el conjunto de instituciones. Yo diría primero para la sociedad y después para las instituciones públicas, para las instituciones privadas, pero también todo tipo de organización que tiene nuestro país. La ley 223 se rige bajo los principios de... Igualdad en dignidad No discriminación No violencia Inclusión y accesibilidad Igualdad de oportunidades Equidad de género Asistencia económica del Estado Que por primera vez, y creo que es en la única constitución política de Bolivia, que los derechos de las personas con discapacidad están reconocidas. Según nuestros abogados, abogadas, parece que en ninguna parte del mundo una constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Ha empezado con el tema de carnetizar a las personas con discapacidad, elevando en temas de rangos, ¿no? En temas de visual, motora u otras. ¿Para qué? Para que nosotros, como dice la ley, podamos darles un bono con dinero que se daba a los partidos políticos para sus campañas, ¿no? Y una decisión de nuestro gobierno, del gobierno de nuestro hermano Evo Morales Ayma, es que ese dinero, en vez de ir a los partidos políticos, se destine exactamente a lo que son las personas con discapacidad. Para señalarles lo más importante, hay como tres bonos. Hay uno que tiene larga tradición, que es el estímulo, es el pago que se entrega a las personas ciegas. Segundo, es que se entrega un bono anual para todas las personas con discapacidad que tienen discapacidad grave o muy grave. Primero, estamos hablando de una persona. Y en la humanidad, en una sociedad, habemos personas. Segundo, que tiene ciertas limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales, etc. Pero además tiene una cantidad muy grande de potencialidades. Lo primero que quiero rescatar en este sentido es la fuerza y voluntad que ellos tienen. Para ellos no hay discapacidad alguna. A veces, cuando estamos trabajando, me quedo pensativo, veo las acciones, las actitudes que ellos toman y la pregunta que siempre sale, Ahora, ¿quién tiene discapacidad? Ellos son nosotros los que estamos alrededor. Los derechos son los mismos que establece nuestra Constitución Política del Estado. El derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación y a la vida desde la gestación. Lo más resaltante de los derechos que tienen las personas con discapacidad es que se les prioriza a darles las viviendas solidarias, a poderles dar, tal vez, créditos para poder iniciar comercios para que ellos puedan subsistir, o también poderles dar algunas becas. Nuestros estudiantes son totalmente productivos. Tenemos el nivel de educación técnica productiva. Ingresan, como les dije, como técnicos básicos. Ya sería en artesanía, bisutería. Salimos a las ferias, ellos venden sus productos, se sienten orgullosos de sus trabajos, el recibir la paga por su esfuerzo. Entonces, ya no se sienten más eso que se decía carga familiar. Para el ejercicio de sus derechos, la ley otorga garantías en los ámbitos de lo económico, lo educativo, la salud, lo laboral, lo comunicacional, en lo civil y otros. Dentro de lo que es la discapacidad en cuestión a educación, esta debe ser totalmente inclusiva. Entonces, estas leyes nos vienen a fortalecer, amparado en estas leyes, nosotros avanzamos con más, les puedo decir, con más fuerza estos procesos de inclusión, que en la actualidad esta institución también ha logrado plasmar en una realidad. En Cerefe puedo aprender lo que es la confección, confección de prendas, deportivos, eso es lo que me ayuda, a que yo también pueda buscar. En Cerefe también nos dan un título para que nosotros podamos en el futuro trabajar, también nos dan la oportunidad de llegar a la universidad, nos apoyan. El Comité Nacional para Personas con Discapacidad, CONALPEDIS, es una entidad descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia, encargada de la planificación estratégica en materia de discapacidad. El rol de CONALPEDIS, por un lado, es canalizar lo que es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pero el otro tema es articular acciones conjuntamente con todos los demás ministerios. El lunes 13 se anunció la incorporación del artículo 50 en la ley 223, la creación de un bono municipal para personas con discapacidad grave y muy grave, que asciende a 250 bolivianos por mes a partir de la gestión 2017. Los gobiernos autónomos municipales podrán financiar el pago con recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, coparticipación tributaria y otros. Y con la modificación del artículo 34, se tiene la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, padre, madre, cónyuge o tutor que se encuentre a cargo de este, en un 4% en el sector público y en un 2% en el sector privado. Como fin es establecer una sociedad cada vez más equitativa, reconocer esa diversidad y reconocer a las personas en su dimensión completa, aún siendo personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad que sueñan con alguna licenciatura, alguna carrera y las universidades están obligadas a darles el título gratuitamente y todo el trámite. Los sordos, los ciegos o con discapacidad, podemos aprender, podemos los niños sordos también, al igual que podemos con las señas, tener esa igualdad de estudio, podemos tener ese derecho y de también publicar que tenemos derechos y que podemos incluirnos a cualquier lugar y en la sociedad también. Podemos, eso es lo que yo quiero para el futuro, entrar a la universidad, no porque sea sorda haya o discriminación, sino tenemos que tener una igualdad. Eso es lo que quiero, por el derecho. ¡Gracias!